Solo y muy apartado Drogándome en una esquina Y extrañando tu cuerpo tatuado Girl que sube mi adrenalina Solo y muy apartado Drogándome en una esquina Y extrañando tu cuerpo tatuado Girl que sube mi adrenalina Ya desde tu partida Las guerras me tienen cansado Repartir dolor y miseria Baby sin ti perdieron el significado No soporto ya esta soledad Cogerme a muchas ya no calman ni mi ansiedad Maldita sea con la humanidad Las de tremas se conectan Más se destruyen sin necesidad Billy Tu muerte fue mi fracaso Cien mil años después yo no supero ese coñazo Perdí a mi reina en el ajedrez Por luchar contra la luz Al otro bando le tocó perder Celebramos matando a Jesús Fueron muchos años ya llenos de estrés Engañando a la humanidad Quema el cielo una y otra vez Y Dios no me pudo parar Solo y muy apartado Drogándome en una esquina Y extrañando tu cuerpo tatuado Girl que sube mi adrenalina Solo y muy apartado Drogándome en una esquina Y extrañando tu cuerpo tatuado Girl que sube mi adrenalina La única que he logrado amar Solo en tus piernas puedo olvidar Pichis vienes y otras van Y no se comparan contigo jamás Mi alma no ha parado de sufrir Porque mi vida sigue siendo sal Pero espero que no seas morir Y cogerte por la eternidad Y cogerte por la eternidad Solo y muy apartado Drogándome en una esquina Y extrañando tu cuerpo tatuado Girl que sube mi adrenalina Solo y muy apartado Drogándome en una esquina Y extrañando tu cuerpo tatuado Girl que sube mi adrenalina Solo y muy apartado Drogándome en una esquina Y extrañando tu cuerpo tatuado Girl que sube mi adrenalina Solo y muy apartado Extrañando tu cuerpo tatuado